En el día de ayer la Secretaría de Agricultura procedió a la transferencia de la otra parte de los recursos que estábamos esperando. Entendemos que bueno, después de lo que es el clínico bancario y el gobierno ponga a disposición, también haremos lo propio nosotros con los productores inmediatamente. Doctor Pascutini, ¿con esto se termina de saldar o siempre va quedando un resto de dinero que se le debe a los productores? No, saldar en cuanto a lo que hace el concepto de Recursos Fondo Especial del Tabaco por el ejercicio 2016, evidentemente falta mucho. El tema es que esta es una parte y un concepto que se llama complemento de precios. Ahora corresponde lo otro que empecemos a percibir lo que normalmente llamamos nosotros por exigencia de la Organización Mundial de Comercio, Caja Verde, y eso todavía tiene un proceso y es la preocupación que tenemos, no solamente en la tardanza que ya la habíamos visto allá por noviembre, diciembre, es algo que las provincias también están solicitando cada una por diferentes problemas y sobre todo por lo que hacen las modificaciones impositivas, que están viendo que por ahí el efecto del mercado marginal ha sido muy fuerte, está siendo muy fuerte. El tema de la cuestión impositiva en cuanto a lo que hace a la venta de los paquetes de cigarrillos, por lo que se va viendo por ahí no son los porcentajes que se podía estimar. Nosotros cuando decimos entre un 11% y un 15% que podía ser la caída, por lo que se presume, es un poco más alto. Y entonces esto preocupa porque la recaudación tal vez no es la esperada hasta ahora, pero nosotros entendemos que debemos esperar todavía un tiempo para poder tener un criterio, poder tener las informaciones que corresponden y de ahí recién poder sacar una opinión que sea seria y sustentada.